hola chicas y chicos cómo estáis esta semana vamos a hablar de la depilación láser que es algo que nos interesa mucho a chicas y chicos cada vez más sobre todo bueno pues el tema de la depilación es bastante engorroso una pérdida de tiempo absoluta así que bueno espero que os guste el vídeo lo primero que os quiero decir es que es importante muy importante fijarse bien en qué centro nos estamos haciendo una depilación láser porque bueno al final es un tratamiento médico que tiene sus consecuencias que mal hecho nos podemos quemar no es una broma así que os recomiendo que busquéis un centro médico que tenga todas las credenciales que bueno que realmente os resulte un sitio fiable no también informaros de qué láser tienen si qué tipo de láser es porque claro hay diferentes tipos de láser que ahora os voy a mencionar y no todos funcionan igual para los diferentes tipos de pelos sobre todo piel también si tenéis una piel morena es más complicado encontrar un láser bueno los hay pero no todos funcionan igual entonces es una manera de evitar el fracaso después es muy importante que antes de empezar el tratamiento que os enseñe un consentimiento informado es decir que vosotros podáis leer pues cuáles son las contraindicaciones es decir pues con este láser no puedes tomar el sol un mes después de haberte lo hecho o sí o lo que sea pero que vosotros tengáis un consentimiento informado que normalmente os harán firmar otra cosa muy importante es el tema de los precios cuando llegué a málaga estaba buscando un centro de depilación y me sorprendió muchísimo el ver cómo en algunos sitios te obligaban a hacer el tratamiento ahí qué quiere decir esto que te decían una sesión 500 euros infinitas sesiones o bueno las que en teoría vas a necesitar no supongo que son 67 depende del tipo de láser o 10 infinitas sesiones 700 es decir te estaban obligando no te dejaban hacer una sesión probar a ver cómo te funciona a mí estas cosas de que te quieran enganchar de esta manera no me parecen serias me hacen huir corriendo pienso que si tú vas allí te gusta como te hacen el tratamiento es una cosa seria estás contenta vas a volver vas a volver notas que el cabello se reduce no va a ser otro sitio no tiene sentido entonces bueno además que cabe la posibilidad de que el centro cierre mañana y pierdas tus 800 euros o sea yo para eso soy muy soy muy clásica en esto algo que me parece razonable es cuando alguien dice bueno pues una sesión 100 si compras 4 te las dejo 80 bueno pues eso tiene sentido es un bono no porque de alguna manera te estás atando a esa clínica pero primero puedes ir un día probar a ver qué tal ver que ver si te funciona si te lo hacen bien no sé si la persona que te lo hace la cualificada bueno obviamente eso hay que siempre verlo antes no cuántos años lleváis aquí quién lo hace cuál es su titulación no sé estar realmente seguros del centro si es un centro médico o es un centro estético yo siempre prefiero un centro médico ya sé que sale más caro pero una depilación definitiva es una cosa que te haces una vez en la vida y os voy a contar también dónde me lo estoy haciendo yo y cuáles he probado porque he probado tres láser de los cuales uno no me ha funcionado en absoluto ahora os voy a comentar por qué después también es muy importante preguntar si os van a poner anestesia yo tengo una amiga que se está haciendo la depilación en uno de estos centros estéticos muy conocidos que tienen franquicias por toda españa y ella no sabía que le podían poner anestesia no le están poniendo anestesia y es un láser alejandrita que es de los más dolorosos o sea yo nunca he probado la alejandrita probado otros pero siempre me han dolido siempre excepto el neodimio yang que no me ha dolido nada pero no me ha resultado nada efectivo vale o sea que para que veáis y siempre me han dolido y siempre me han puesto anestesia las anestesias son pomadas normalmente de lidocaína que son bastante es bastante cara es muy cara la anestesia entonces normalmente no te la quieren poner en algunos sitios te dicen que te la pongas tú media hora antes en tu casa entonces bueno si el sitio es más económico pero bueno yo prefiero estar allí es una pomada que te puede dar una reacción yo prefiero estar en un centro médico donde me la aplique alguien experto que el médico esté allí después en cuanto a precios desconfiar también si es demasiado barato preguntar qué máquina es qué modelo es preguntar si la máquina está yendo y viniendo de un centro a otro porque a veces eso también puede dar problemas en la máquina es mejor que la máquina esté en el mismo sitio que no la estén trasladando y bueno un poco al final cuando el precio es demasiado barato también en estas cosas desconfiado un poco no siempre puede ser un poco más más puede tener un poco más de riesgo no entonces bueno después en cuanto al láser que estoy utilizando ahora yo me lo estoy haciendo en la clínica de hermonova en málaga estoy encantada con la doctora nieves me lo hace de maravilla me ponen anestesia bueno realmente además es súper efectivo yo estoy utilizando el de diodo light sheer ahí está el de diodo shr me parece que se llama después está el light sheer que es el que yo me estoy haciendo que tiene un efecto increíble en una sola sesión mi reducción del vello es del 50 por ciento realmente aquí pues yo pago cada sesión y entonces creo que a partir de la sexta es gratis no no tienes que pagar nada pero realmente con una sesión ya notado muchísima reducción de vello ahora tengo que hacerme la siguiente es importante hacerlo antes del verano aunque este se puede hacer incluso con piel un poquito bronceada y admite varios varios tamaños de vello obviamente cuando más oscuro y más grueso mejor pero funciona muy bien yo no lo tengo muy oscuro tengo un vello intermedio y realmente es una maravilla es que mi objetivo ya este verano estar libre de ningún tipo de de vello después probé el otro el me parece que es shr bueno lo pondré en la cajita de información porque no me acuerdo exactamente y también me fue bien pero no noté tanta reducción de vello me hice tres sesiones en galicia no noté tanta y sobre todo que es muy engorroso hacerlo porque tienes que estar esperando porque tiene que hacerte varias pasadas me pareció bastante doloroso y aunque me habían puesto pomada anestésica y una crema quedaba frío no para mantener el frío me pareció como muy engorroso que había que esperar entre sesión y sesión había que dar tres pasadas en cambio en el otro el que es el light sheer el que yo me estoy haciendo es una sola pasada también es cierto que que yo me hago el cabezal es más pequeño con lo cual tardas más tiempo llevo un poquito más de tiempo pero realmente es muy muy efectivo va directa al vello y también tiene un proceso de que hay que esperar dos meses hasta que vuelva a crecer es muy importante seguir el ciclo natural del cabello no puedes ir a hacértelo en cualquier momento no sino que hay que esperar a que esté bien realmente crecido y esperar a que cuantos más pelos hayan crecido mejor porque así atacamos más bellos de golpe y bueno pues realmente será más efectivo entonces bueno chicas deciros eso que la depilación definitiva es algo maravilloso una vez que bueno realmente es así no esta cosa de que las mujeres nos tenemos que depilar es una cosa bastante machista entre nosotros pero bueno yo a mí no me gusta tener bello incluso muchos chicos también no cada vez más pues les gusta depilarse supongo que son modas y cosas pero realmente estar depilada sobre todo en verano es algo muy cómodo en mi caso estoy muy contenta con el láser light sheer así que bueno decidme si lo habéis probado si os habéis hecho la depilación contadme vuestras experiencias me interesa muchísimo pues miran he tenido mala experiencia aunque sea largo escribirlo leo siempre todos los comentarios intento responder siempre que puedo os mando un beso enorme muchísimas gracias por estar ahí hasta el próximo vídeo mientras tanto os espero durante toda la semana en instagram tanto en las fotos como en instagram stories un beso enorme y hasta el próximo y